Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a explicar la situación de Nathan Ordaz Uno de los jóvenes talentos que puede jugar con la selección pero que también tiene opciones de representar a otras selecciones a nivel internacional De igual forma vamos a explicar que es lo que hace tan especial a este talento y porque ya son hasta 3 federaciones quien buscan que Nathan Ordaz pueda jugar con su respectiva selección Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de comentarlo por acá abajo en los comentarios Dicho eso lo primero vamos a presentar un pequeño perfil de Nathan Ordaz para aquel que no esté tan familiarizado con su nombre Nathan Ordaz es un futbolista de 17 años que actualmente forma parte de la LAFC Academy Concretamente de la categoría sub 19 es nacido en California de madre salvadoreña por lo tanto Por eso puede representar al Salvador y él ya tiene su pasaporte salvadoreño que es un dato bastante importante tener en cuenta Como dijimos 17 años en este momento un 80 de altura aproximadamente zurdito y que de momento lo he denominado como media punta Luego vamos a caer un poquito en eso porque me parece que ahora mismo es difícil darle una posición tal cual Pero lo pongo como media punta porque quizás es el que más abarca las características que vamos a mostrar en un momento Creo que eso es lo primero ¿no? Conocer quién es Nathan Ordaz y de dónde ha surgido Ya lo decimos de la academia del LAFC de los Estados Unidos Y bueno vamos a repasar algunas cualidades rapidito de Nathan Ordaz ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué este talento lo quieren tres federaciones? Primero por su polivalencia ofensiva Ya que le estaba mencionando hace un momento Nathan Ordaz yo lo denomino como media punta Porque te puede ocupar varias posiciones en el frente de ataque que por lo general es lo que un media punta suele hacer Básicamente te puede jugar ya digo por detrás del delantero Te puede jugar como un mediocampista ofensivo Te puede jugar por banda cayendo ya sea hacia afuera o por dentro Te puede jugar como interior Te da muchas resoluciones ofensivas Nathan Ordaz y eso me parece que es una de las principales cualidades ¿no? Además las soluciones que te ofrezo con balón Viendo varios highlights y quien tenga oportunidad de verlos en YouTube están Incluso hay un video bastante explicativo de la forma de jugar de Nathan Ordaz Del canal Universo ES para quien lo quiera ver en YouTube Que me parece que Nathan Ordaz tiene unas soluciones con balón increíbles Ya no solo lo que mencionaba de la capacidad de conducir hacia adentro o por fuera Sino lo poderosas que son sus conducciones La capacidad para regatear tan fácil que tiene incluso en velocidad para resolver muy rápido Me parece que Nathan Ordaz encuentra muy fácil como resolver situaciones ofensivas con balón Ya digo con muchísimos recursos incluso cambiándole el ritmo a los partidos Que aunque no lo parezca en principio es un jugador bastante rápido Que si le das un par de zancadas ya te deja totalmente atrás Luego la visión de juego que tiene Me parece que es un futbolista que es especialista en dar el penúltimo y el último pase ¿A qué es lo que quiero llegar? No solamente dar asistencias sino clarificar muchas veces las jugadas Hacia el lado donde más espacios hay Hacia el lado donde llega el futbolista mejor ubicado Y eso me parece muy interesante también Que ya no es solo un futbolista muy hábil con el balón Sino que te puede entregar ese último pase Ya digo de un mediocampista ofensivo de un 10 Que sabe hacia dónde tiene que marchar la jugada Y luego que es un tipo con mucho gol Y el gol que es el producto más importante en el fútbol Siempre es caro de encontrar Y por eso me parece que también explica Sobre todo esto último Ya lo anterior te da a entender que es un futbolista diferencial Pero si a todas esas cualidades tú le sumas gol Entonces tienes a un futbolista Vamos a decirlo así superlativo Para la categoría de Nathan Ordaz evidentemente Y que por eso lo quieren las tres selecciones Es muy difícil en la actualidad encontrar a un futbolista Que tenga mucho gol Y si ya de por sí lo encuentras con un talento joven Pues bueno hay que irlo agregando Ahora yo creo que ya se vio en la imagen Evidentemente a quienes puede representar Pero vamos a tratar de hablar un poquito más específico de ello Bueno Nathan Ordaz tiene las opciones internacionales De tres confederaciones o de tres federaciones Evidentemente la del Salvador Y por eso lo estamos presentando acá La de los Estados Unidos Y la selección mexicana que es la última que se ha unido a la puja Por el media punta recientemente Hay que decir que con el Salvador Nathan Ordaz básicamente empieza su camino El año pasado en visorías Porque la selección si se recuerdan fue a realizar partidos amistosos Contra Ecuador y contra Chile en ese momento Y básicamente estuvo realizando visorías en el país norteamericano Uno de los futbolistas a los cuales estuvieron visualizando Fue Nathan Ordaz Quien posteriormente incluso fue convocado Como lo ven en esta imagen Esta imagen es propia de la LAFC Academy De la cuenta oficial de Twitter Que justamente lo estaba hasta felicitando Porque fue convocado para un pequeño microciclo en enero Previo a la triple fecha FIFA que se venía a continuación Nathan Ordaz estuvo entrenando Incluso con varios seleccionados nacionales Ahora mismo como lo pueden ver en pantalla Estuvo con Ronald Rodríguez por dar un ejemplo Básicamente participando de entrenamiento Ya con la selección mayor del Salvador Lo cual fue bastante interesante para ese momento Y bueno Desde ahí ya había una conexión Entre el Salvador y Nathan Ordaz Posteriormente en una entrevista Que Hugo Pérez concedió Si no mal recuerdo a Fanáticos Plus Él mencionaba que la selección de los Estados Unidos Había hecho una convocatoria para un campamento sub-20 En el cual estaba invitado Nathan Ordaz Era un campamento que se iba a realizar en Argentina De estos días ya lo estoy hablando un poco más a su posición Entiendo que en estos días justamente La selección norteamericana está en Argentina Puesto que ayer realizó un partido amistoso La sub-17 de Estados Unidos Contra la sub-17 de Argentina Y lo más reciente Es que ha sido convocado para un campamento sub-20 Por la selección mexicana Campamento en el cual ya ha asistido Se encuentra entrenando en este momento En las instalaciones de la tricolor En territorio azteca Y básicamente ya está evaluando Esa opción también Incluso vamos a mostrar una foto Posteriormente en el cual Nathan Ordaz Y es esta que vamos a ver a continuación Ya está posando con los colores De la selección mexicana Por lo cual esto ya es una opción real Hay que verlo de esta manera Ahora, para llegar a conclusiones también Luego de todo esto que hemos presentado Creo que es muy importante hacernos a la idea Y por eso quería hablar de la actualidad de Nathan Ordaz Primero que es un perfil ofensivo muy completo ¿Y por qué menciono esto? Que es un gran jugador Que es un gran talento Porque esto explica por qué lo quieren las tres federaciones Sí, afortunadamente la selección tuvo conversaciones Antes con Nathan Ordaz Bueno, previamente ya había estado en campamentos Con otras selecciones inferiores de los Estados Unidos Pero a este nivel Ya previo a dar un paso A la selección absoluta En esta sub-20 Digamos que el Salvador Se había adelantado en la carrera ¿Por qué? Porque es un talento muy diferencial Y para que veamos la importancia que tiene Bueno, Estados Unidos y México Están en la carrera también por el futbolista Lo segundo es que la decisión No está tomada Y esto hay que ser muy claros Me parece que es lo más importante Que hay que manejar El hecho de que él Está entrenando con la selección mexicana No significa Que ya haya tomado su decisión Y que va a representar a la selección mexicana En absoluto Me parece que el chico Está evaluando todas sus opciones Y es algo totalmente normal Y lógico Lo dijo Hugo Pérez en su momento Hay que entender Que si un futbolista De sangre salvadoreña Pero que también tiene la oportunidad De representar a otro país Es convocado por dicho país Va a evaluar sus opciones Primero porque tiene el derecho Y segundo porque Hay que entender también Que hay opciones Aunque me pese decirlo Pero más interesantes En principio Que la selección salvadoreña Luego dependerá De proyecto Evidentemente De lo que pueda conversar Con su familia Con su entorno más cercano Para tomar la decisión Pero ahora mismo Nathan se encuentra Evaluando sus opciones Está entrenando Con la selección mexicana En este campamento Sub-20 Y me parece algo Totalmente normal Ahora Esto si quiero Quiero remarcarlo Para mi La conclusión final A la que debemos llegar Es que Cuando Nathan Ordaz Tome su decisión Indistintamente Sea jugar con El Salvador O sea jugar con México Esto debe marcar Un precedente Para el futbol salvadoreño Porque si no nos escoge Y hay que ser francos Entendiendo que la Infraestructura El proyecto que puede ofrecer México Puede ser más atractivo Creo que esto debe dejar Un antecedente De que es necesario Invertir en otras áreas Para que otros futbolistas No se escapen Ahora mismo Es verdad Nos sentimos Nos sentimos Que hemos dado pasos Hacia adelante Y es verdad Gracias a Hugo Alvarado Gracias a Diego Enríquez Gracias a Gerson Pérez Gracias a Hugo Pérez A todo su cuerpo técnico De asistentes Y demás personas Que trabajan arduamente Con la selección Por supuesto que se ha dado pasos Para que futbolistas De sangre salvadoreña Puedan venir a jugar acá Por ejemplo Que están viviendo En los Estados Unidos Así como Eric Zabaleta Como Alex Roldán Pero también hay que entender Que no siempre vamos a correr Con la misma ventaja Sobre todo los jugadores Porque los proyectos Que puedan tener Otras selecciones Van a ser mejores Que las de nosotros Para evitar Que se nos vayan jugadores De la talla De Nathan Ordaz Hay que invertir En infraestructura Hay que invertir En construir proyectos Así como lo está proponiendo Hugo y Gerson Pérez En este momento Como lo propone Diego Enríquez Entre más conocimiento Entre mejor infraestructura Y entre más atractivo Sea el proyecto Mejores jugadores Podremos captar Para nuestra selección Y eso hay que ser claros Ayudará a subir El nivel general De las selecciones inferiores Y posterior A los de la selección absoluta Y me parece Que también vamos a crecer En todo sentido Como fútbol salvadoreño Ojalá que la decisión De Nathan Ordaz Sea jugar con nosotros Ojalá Pero si no es así Es totalmente respetable Entendible Y ya digo Debe de quedar marcado Como un antecedente Esto es lo que quería mencionar De la situación actual De Nathan Ordaz Espero que les haya gustado El video Si es así Darle like y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Pronto volveremos esta semana Con más contenidos Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau